Noticia de última hora. El gobierno de El Salvador sigue haciendo movimientos estratégicos a nivel global. Y es que esta vez está hablando con autoridades de China, el país asiático, el cual es considerado la bodega del mundo. ¿Cuál es la intención de estas reuniones? Están hablando acerca de un tratado de libre comercio entre El Salvador y China. Y esto de verdad vendría beneficiando en una manera estratosférica a El Salvador, ya que, como antes lo mencioné, China es considerado la bodega del mundo. El movimiento comercial que hubiera entre China y El Salvador sería algo grande, sería de gran beneficio para El Salvador. Y hemos visto antes los TLC, los tratados de libre comercio que El Salvador ha hecho con otras naciones, potencias tales como los Estados Unidos. Pero yo no he visto algún cambio o tal vez yo no lo he notado, pero esperamos que este cambio o este tratado que se hace con la República Popular China de verdad tenga un impacto grande en El Salvador, en la economía salvadoreña, en los negociantes y en todos los aspectos, que pueda haber un cambio grande y que sea un salto más hacia la recuperación económica del país, hacia el crecimiento económico del país, ya que se han visto los cambios que han habido en los últimos dos años. Pero con esto esperamos que sea muchísimo, mucho mejor. Esa es la intención de las autoridades de El Salvador. Esa es la intención del presidente Nayib Bukele, que haya un boom económico en El Salvador. Nosotros seguiremos informando. Gracias. Gracias.